Yo soy el trasnocheador, que nadie nos humillará, y en estas noches de amor voy buscando la luz de tu dulce mirar. Porque el pasado se fue, llevándose la canción del corazón en aquellas románticas noches que no olvidaré. La guitarra es un troco grave, derrumbando el secreto jardín, de las horas divinas ayer, cuando estabas tan cerca de mí. Solo queda el aroma de un rato, que se pierde un borde de la luna de abril, por eso sigo mi bien. Yo soy el trasnocheador, cubriéndole a mi dolor, perdido el placer, perdido el amor, por eso sigo mi bien. La guitarra es un troco grave, derrumbando el secreto jardín, de las horas divinas ayer, cuando estabas tan cerca de mí. Solo queda el aroma de un rato, que se pierde un borde de la luna de abril, por eso sigo mi bien. Yo soy el trasnocheador, cubriéndole a mi dolor, perdido el placer, perdido el amor, por eso sigo mi bien. Yo soy el trasnocheador, cubriéndole a mi dolor, perdido el placer, perdido el amor.